La Tardis en un principio se canuflaba por fuera en algo del entorno para pasar desapercibida, pero los productores de la serie para reducir gastos la fijaron en una cabina de policía de los años 60 aunque con algunas diferencias. Los Daleks pretenden ser un símil de los nazis. Torchwood es un anagrama del Dr. Who y era el nombre que se le ponían a las cintas que contenían los capítulos recién grabados que se enviaban de Cardiff a Londres para evitar que fanáticos de la serie las robaran o hicieran copias. En los últimos años la BBC está llevando una intensa campaña de recuperación de los llamados capítulos perdidos de Dr. Who que fueron aquellos que en los años 70 la BBC borró de sus archivos, a través de grabaciones de particulares y de otras cadenas que compraron la serie en su momento se han recuperado en su mayor parte quedando solo 20 desaparecidos. En estos momentos se premia a la persona que los pueda tener con un Dalek a tamaño real. David Tenant recibió durísimas críticas cuando se confirmó oficialmente que iba a ser el décimo doctor, incluso se recogieron firmas entre los seguidores de la serie para su destitución. Matt Smith iba a ser futbolista pero una lesión en la espalda acabó con su carrera y decidió meterse a actor. Eccleston tenía contrato para dos años más pero debido a sus diferencias con los directivos de la serie y al maltrato que dice que sufren los trabajadores de la serie rescindió el contrato abandonando la serie en la primera temporada. Fuera de Inglaterra, los países con mayores seguidores de la serie son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos también hay un pequeño sector de la población seguidor de la serie que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Para el efecto de TARDIS, lo que se usó en 1970, fue el sonido que hacían unas llaves deslizándose arriba y abajo de las cuerdas de un piano antiguo, y grabándolo al revés. Los compañeros del doctor como Susan, Ian y Barbara podrían haberse llamado Bidi, Acantilado, y Lola. Ahí la BBC esquivó una bala. También lo hicieron cuando el jefe de arte dramático de la BBC, Sidney Neumann, rechazó la idea de que la TARDIS, se viera siempre totalmente invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!